Hola chicos, hoy estaremos hablando de Chatham Lockning. Chatham se fundó en el 2009. Código de Chatham CLDT. Precio de inversión de CLDT 13.68 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Chatham. Si estás aprendiendo como yo sobre acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.